Y lo que sucede es esto, amigos, que me diagnosticaron con cáncer del seno, con cáncer de mama. Y les digo que poder decirlo como se los estoy comentando a ustedes en este momento, no hubiera sido fácil. Hace como un mes que me enteré, porque aceptar y tú decir, tengo cáncer, son unas palabras que es fácil comentarlas para alguien más, pero cuando a ti te toca enfrentar, que tú eres quien sufres de esta enfermedad, es bien difícil decirlo. De hecho, les cuento que al principio, cuando yo tenía que decir mi condición, si tuve que hablar con mis padres, cuando tuve que hablarlo, no podía decir que era cáncer. Yo lo que decía era, me hicieron unas pruebas, me hicieron una biopsia en el seno y encontraron que tengo algo, me voy a tener que operar. Pero no podía decir la palabra cáncer. Hoy día la digo, sé que esta batalla la voy a superar. Pero el día que me llamaron a decirme los resultados, me llama la radióloga y me dice, María, tenemos los resultados de la biopsia que se te hizo en el seno. Y yo digo, así con nervios, le digo, dígame. Y me digo, los resultados son positivos. Y en mi negación de no querer aceptar, que era cáncer lo que yo tenía, yo dije, la palabra positiva siempre ha tenido un significado bueno. Tú sabes que en la motivación la palabra negativo es malo y la palabra positivo es bueno. Así que cuando me dijeron, tus resultados son positivos, yo les rogué a Dios que dije que positivo sea algo bueno. Y le digo a la radióloga, ¿qué significa positivo? Me dice positivo significa que es positivo, que tienes cáncer.